Uno de los sitios más populares de Bogotá es el Pasaje Rivas. Con 127 años de historia, es considerado por muchos como el precursor de los centros comerciales en Colombia. Estamos en el Pasaje Rivas, el primer centro artesanal del país y patrimonio arquitectónico. El edificio de estilo neocolonial republicano donde está ubicado el Pasaje Rivas, fue declarado Bien de Conservación Arquitectónica. Es uno de los sitios más conocidos del centro de Bogotá porque se consigue de todo en materia de artesanías. Desde ruana, chinchorros, hamacas. Vendo desde alpargatas hasta sillas para restaurantes, para negocios. Lo que más se vende es por ejemplo la ajedrez, el hamaca, la ruana. También se pueden conseguir algunos objetos menos conocidos de la cultura popular. ¡Cuál sabor! Un instrumento musical que se llama marrana o puerca. Los pastuzos lo innovaron como un instrumento musical que sirve para trovas. También tenemos una maraca indígena que lo usan para ritos. Y aparte también tenemos tallas que son hechas en pura mano, troncos de madera, que provenientes también del Amazonas. Esas son las roba indias. Esto lo fabrican las comunidades del Bichada. Van los indios a caballo cuando les gusta una india de otra tribu. Cogen a la india que les gusta del pelo o del brazo. Le meten la mano o el brazo, el dedo o el brazo. En este sentido. Y como el tejido a medida que usted habla, más aprieta. Entonces ellos van en su caballo y la pobre india la llevan arrastrando hasta la tribu de ellos. ¿Es una leyenda o eso pasa? Es la vida real. Es más, hay indígenas que todavía se roban a las indias. El pasaje Rivas se inauguró en 1893. El edificio lo mandó a construir el señor Luis G. Rivas, frente a la plaza central de la Candelaria, que hoy no existe. Y pues era una persona muy presente y tenía unos grandes amigos, incluyendo por ejemplo José Asunción Silva. Que inclusive para el día 19 de marzo, que es el día de San José, José Asunción Silva vino a la inauguración, como hay registros en la prensa local de esa época. La idea de Luis G. Rivas era convertir este lugar en un centro comercial exclusivo, al mejor estilo de los bulevares parisinos. Pero cometió un pequeño error de cálculo. Lo hizo fue al frente de la plaza de mercado y eso generaba ciertas condiciones de salubridad, de desorden, que no fueron propicias para lo que se quería que fuera algo elegante. Con el paso del tiempo, el pasaje Rivas se convirtió en lo que es hoy, el mayor centro artesanal de Colombia. En el donde se acopia todas las artesanías de todas las partes, desde la Guajira hasta el Amazonas. 127 años de historia forjaron en el pasaje Rivas una marcada tradición familiar. Varios comerciantes que se establecieron aquí dejaron un legado para su familia. Es el caso de Fernando Gutiérrez. Él aprendió el oficio de su papá, quien murió hace tres años. Su mamá también administra un local en el pasaje Rivas y así lo recuerda. Él se llamaba Audelino Gutiérrez Sánchez. Llegó aquí a la edad de 14 años. Y hoy en día estoy trabajando, haciendo también lo que él hacía. Con la misma responsabilidad, con la misma honorabilidad que él trabajó y nos enseñó. La honradez, los negocios muy serios. Él era de los que un negocio, si decía esto, lo sostenía por encima de todo. La palabra para él era muy valorada. Hoy en día, si no es con un papel bien firmado, no sé. Juan Carlos Maecha y David Díaz también heredaron el oficio de sus papás. Soy comerciante en el pasaje Rivas hace, pues prácticamente desde que nací. Mi papá se llamaba Abelardo Maecha. Él llegó aquí a los 14 años. Yo creo que lo que más me dejó él es el tema de la responsabilidad y el buen nombre, en todo sentido. Yo creo que eso es lo primordial que me enseñó en toda su vida, porque mi papá fue un comerciante respetado, fue una persona que todo el mundo lo conocía. A mí me trajo mi papá. Yo llevo trabajando aquí en el pasaje un promedio de 58 años. Empecé manejando una zorra, haciendo los mandados, y ya con el tiempo, pues con los ahorros y todo, pues tuve para adquirir un almacén, que es el sustento de toda la familia. Pero David, que tiene tres hijas que estudiaron carreras universitarias, enfrenta el dilema de no saber qué va a pasar con su almacén cuando él ya no esté. Los primeros dicen que no les gusta, y los segundos dicen que no, que no saben. Que no llegue a morir, eso ya prácticamente se acaba. El almacén es y se acaba, porque no hay la persona que te meta a manejarlo, como lo está manejando uno. También hay una nueva generación de comerciantes que ha aprendido a amar este oficio, y seguirá preservando la memoria del pasaje Rivas por muchos años más. Bueno, mi familia lleva 65 años, ya estamos los herederos, los hijos, estamos retomando el negocio de los viejos. Porque es un amor que nos contagiaron ellos por la artesanía, y es una tradición que nos ha enamorado desde siempre. Entonces, dentro de todas estas canastos y todo esto, nos criamos con mis hermanos, y es, aunque todos los días uno ve artesanías, pero todos los días le parece hermosa, nunca se cansa de las artesanías. A la orden, ¿qué estás buscando? Bienvenida. Sí, a la orden. Bienvenida.